Ya llevamos más de un mes, un mes y dos días, apenas desde la ofensiva, el ataque criminal de Hamas a Sol Israelí y la consecutiva respuesta del ejército de defensa de Israel, la guerra lleva más de un mes y comienza a dar algunos resultados a propósito de lo que lleva adelante el ejército israelí con su incursión terrestre en la franja de Gaza y el ejército que confirma la muerte de un comandante de Hamas Esto lo ha informado las fuerzas aéreas que mataron a un jefe de la unidad de misiles antitanques del grupo islamista Hamas en medio de una creciente expectativa por un cese al fuego temporal al cual por ahora ha rehusado Israel Por otro lado, las fuerzas de la Armada Israelí atacaron los puertos de lanzamiento de misiles antitanques de Hamas utilizados para disparar a las tropas desplegadas en la franja En tanto, las fuerzas terrestres tomaron un bastión militar de la organización terrorista en el oeste de Yabaliá En el norte del enclave, después de 10 horas de combate que se saldaron con la muerte de varios milicianos el decomiso de armas y destrucción de túneles, incluido uno ubicado cerca de una guardería informó el portavoz Como okei, pero aquí tenemos que evaluar la diferencia de este tipo de construcción de la pirámide de las fuerzas aéreas que se saldaron con la parte de paisan